bienvenido sean todos a otro episodio más de la terapia mami tenemos invitado especial tenemos invitado especial en este podcast mi señora madre mami como tú estás muy pero requete muy bien tiene que ser bien buena bien buena perdón jugué sánchez vamos con calma leira poniendo el reloj como la mango al fin leira mami tú viste que tú veas cómo sucede esto antes de comenzar viste cuál es la dinámica antes de empezar el podcast tú lo empezaste bien organizado estábamos hablando es verdad nos cogiste de sorpresa así que no me puedes regañar por eso porque la realidad estábamos hablando algo y tú empezaste cuando tú me escuchas decir es que ya empezamos ya empezamos yo a chotearlo que ale estaba peleando con leira porque leira tiene una botella en la mesa entonces pues ok es verdad porque ella siempre la deja ahí pero después se veía el cercio de ale entonces como lo pegamos a regañar a él ahí empezó para escucharnos eso lo puedo tener control control de esto entonces él me dice no el agua se ve y yo le digo y el cercio se ve y él no que se vea el cercio pero no se ve la promo este mami cómo cómo te cómo te encuentras mami está visitándonos está de vacaciones por acá literal acaba de llegar así que se acaba de bajar del avión si la vemos un poco un poco cansada el otro cercio no el cercio es mío eso es mío me lo gasta me lo gasta a little bit tired no 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 mira esto es vainao te le pega rápido eres un animal eres un pru oye mami eso se pega solo eso es solo yo no yo me salgo en medio yo me salgo en medio ¿quieres cambiar sin ser? gracias a mi saber por estar aquí ahí mira mami mami llegó hoy ¿verdad? y mami viene de los mami viene de Orlando que en Orlando no se habla no se habla de inglés entonces mami llega y está cogiendo las maletas en el aeropuerto ¿verdad? esperando la maleta y el señor un caballero la ayuda un tipo de ahí de Trujillo Alto la ayuda y mami le dice ah thank you thank you very much thank you thank you very much el tipo labró la puerta ¿por qué no le dijiste que era lo que el muchacho me estaba ayudando? una caja una caja que yo le mandé a pedir una caja que yo le mandé a pedir hey mami pero mami muy inteligentemente ¿quién fue el que cayó de pendejo? yo ya no quiero enviarla por correo no 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 yunito le dio 20 pesos oye pues a mí me dicen yunito por eso es que mami se refiere a mí como ok no ¿quién es yunito? ok pero de África no pero no me molesta que me hagan yunito no está bien pero yo estoy diciendo algo malo él me da pero yo siempre he dicho el que me dice yunito yo tengo que darle un beso venga yo no lo dije yo no lo dije yo no lo dije espérate que yo quiero escuchar los de los 20 dólares exacto ay voy no sabía no 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 quiero escuchar tú acabas de llegar cariño hay mucha energía mucha energía aquí ok ahora mismo está Jesús Dios mío Dios mío el ojo se le está virando para atrás Jesús está pasando Jesús tranquilo tranquilo Jesús mira se queja por las telas de la nena que le costaron y por una persona que le cargó la cajita a luz le dio 20 pesos no fueron ni 5 minutos porque yo te dije como 2 minutos el micrófono es para pegarse 2 minutos exacto le dije antes de empezar pégate entonces mami estaba así yo estoy bien yo estoy bien la gente ¿qué está diciendo ella? ¿qué está diciendo ella? Jesús nos está escuchando mami y cuando Jesús habla anyway mami llegó y yo le digo mami tengo la caja y pesa mucho le digo cuando te bajes recuerda que yo tengo que buscarle en el aeropuerto pues le digo dile un maletero que te caiga la caja hasta el carro y yo lo pago acá sí pues está bien pues ¿qué pasa? cuando mami llega yo veo al tipo con mami pues si el tipo va y monta la caja yo dije pues este es el maletero o sea que 20 pesos se los di coño gracias la viejita mami se monte no tenía que decir la viejita no puede ser viaja tu madre viaja tu madre pues le doy 20 pesos al tipo y nos montamos al carro y mami dice ay ese muchacho que bueno me ayudó por lo menos a treparle al carro y yo ¿cómo que treparle al carro? y mami si no porque llego ahora yo tuve que cargarla desde allí y yo mami pero si te dije que era un maletero es que no había nadie él estaba de break no había maletero no había allí maletero mami me dijo no había ninguno yo la tuve que cargar y la trajaste ahí y él me llevó desde ahí hasta la guagua que era nada que lo podías hacer tú por mi madre que fueron seis pasos y yo mami yo le di 20 pesos al tipo ay que pendejo el tipo con una historia brutal cuando llegó a la casa con Chacho con este tipo yo me lo gané ay ay Chacho bien brutal así que gracias al maletero que me que le di una excelente promesa exacto disfruta esos 20 disfruta no lo pago otra vez no se me olvida tu cara no se yo estoy loca que Adriano se entere de esto pero mami que bueno que estés aquí mamita va a estar unos días por acá y vino a buscar la perra gracias a Dios vino a buscar la perra mi garita tan bella viste ahora estás hablando bien pega el micrófono así me gusta tan bella poco a poco poco a poco ella va a prender pero entonces ella se va a quedar como 20 días ¿verdad? 21 21 yo le dije ya lo que es la perra ya es tuya exacto ya incluye incluye limpiar meado limpiar las actas yo llegué y yo esperaba que ya la tuviera encima y todo yo me hizo caso mami dile hay que ver el hombre hay que ver el hombre son perros son perros son perros y quedan hebreos pues llegaste tú pues para yo saludarlo pero tú dices como que se vea o algo pues tú la limpias ay Dios mira Lule y no sé ya que estás aquí nos puedes contar alguna anécdota de Alex ¿cómo que una anécdota? eso es súper importante es que mami no vino aquí a contar anécdota yo quiero saber mami no vino aquí a contar pero que sea bien bochornoso Sandián tú también mami no vino a contar aquí ni nada bochornoso el día del tienen muchas de verdad fuera de hoy de los 20 de la hora pero según ustedes a mí lo que me hizo esto hay que aprovechar la gente está pendiente a esto no la interrumpa el día que te enseñaron la pistola que como un pendejo cogiste yo detrás de ti también mami no estaba detrás de mí mami no estaba detrás de mí mami no estaba detrás de mí no tú estabas hincho cuando llegaste a casa exacto yo estaba jugando pelota y llegaron unos morenos en Conérico nosotros vivíamos en Conérico y eran unos morenos dame el bate dame el bate que esto es mío y yo pues a ti éramos como 5 boricuas y dos morenos y dijimos nos apuntamos está en la chery nos la apuntamos y tú sabes como yo era el más grandecito de los que jugábamos pues grande como un año que todo el mundo sabe pero uno sacando el pecho ¿sabes? ¿qué pasa papi? nosotros con los públicos nosotemos de mí y el tipo sacó una pistola y yo dije yo me acuerdo que patitas paquetes no, no, no yo me acuerdo que yo estaba mirando así como para el frente y el tipo como que me vas a dar el bate ahora y yo creo que lo tiré en el piso como que mira está bien y en español digo muchachos cuando cuente hasta 3 corremos o sea yo voy a contar hasta 3 y nos vamos a correr y cuando así no había nadie 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 ¿a quién se le ocurre hacer un conteo para correr? ¿tú te crees que yo esperaba el tipo ahí a punto de vista dispararme uno olvidar el conteo papi? yo creo que estaba en la casa almorzando todo y yo todavía y yo uno adivinente pero eso no cuenta porque yo me hubiese ido a correr también tiene que ser algo que solo Alex podía hacer pues el día que se portó un poquito mal ahí ese suena bien y pues se puso un pantalón dos pantalones tres pantalones cuatro pantalones pero ¿por qué? porque yo le iba a meter unos cojeados de madre es porque yo fui un niño maltratado yo fui maltratado gracias a Dios si yo no hubiese actuado de la forma en que yo actuve tú no estuvieras como estás ahora mira ¿qué hay de cierto que tú le enseñaste a Pablo Escobar lo de la libretita? ah sí mami mami no estaba mami no estaba mami era mala mami no estaba y mi madre yo te digo una cosa mami mami para que estuviese saliendo ahora mismo mami estuviese llegando pero de presa saliendo llegando ahora mismo porque lo habíamos buscado mami cuando yo era chiquito mami no estaba en una libreta te portaste mal en casa de titi te portaste mal en casa de titi ahí estamos y te portaste para que no se lo olvidara te portaste mal y ponía al lado ¿cuántos correazos eran por falla? no no cuando lo sumaba pues se odiaba hasta que me canse hasta que me canse pero hoy en día y entonces no mami no daba mami te decía pregúntale a mi hermano no no mami te decía no está libre está libre te tocan te tocan los cojeados ok Alex contra la pared contra la pared alza las manos alza las manos y tenías que estar así y si las bajabas te daban como que si uno y tú bajabas las manos vamos de nuevo deseo y la razón era más o menos tú veas porque si no te hubiese presa te decía porque se los voy a dar me los daba tú en las nalgas y era porque ella decía que si pero por eso que tú tenías que si no te hubiese presa dile por qué me las daban las nalgas porque me daba miedo darles las manos que se le hubiera no no usted eso no era eso no era ella me decía porque las nalgas si te hago un moretón en las nalgas tú no se lo vas a enseñar a la trabajadora social pero gracias a mí tenés las nalguitas que tienes ahora mira llena de venas baricosas llena de venas baricosas como los nikes pues se puso como cinco pantalones y la nena mi hermana una chota lo que es y yo quítatelo quítatelo y seguía bajando pues si tiene un montón cabrón yo estaba en mi desto de acto y miraba a mi hermana y le hacía y se escuchaba un pum así estaba así estaba sí pero te jodí porque lo dejes nuito en calzoncillo me acuerdo aquel día fue que me dejaste en calzoncillo y me dio aquel calzoncillo daba pela mira y una vez él tan guapo pero ya era uno era uno no era uno le meto un cantazo sandiata es lo que eres le meto un cantazo y porque le dolió me dice mami me está doliendo le estoy notificando eso es déjenme de venerme ahora fue lo peor que dije ya que fue lo peor mami me está doliendo porque te duela de verdad toma para que te duela ahí está y me salvó mi abuela gracias a mi abuela que le dijo Lourdes ya ya está bueno gracias a mi abuela doña Juanita era un hijo de la gran era es que era padre puro mi santo padre mi santo padre hay un tema ahí que viene que está cool eso se conecta mi santo padre gracias Leira por este tema tan ameno gracias que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia yo quiero hacerle una pregunta a Lourdes yo parto las preguntas ahora también mira pero un paréntesis vamos a hablar de los primeros ay verdad es que bueno tiene que ver algo no son los comentarios pero es sobre el podcast pasado yo no sé si tú lo viste no si que tú piensas de que si Misael si yo le presento a una muchacha que él conoce al esposo él no puede estar con ella no se puede dar la oportunidad no se puede dar la oportunidad es que yo estoy cansada la gente tiene que pensar que esto es planificado que nosotros lo hacemos como que va a no pero es que yo en la realidad quiero ver la opinión de otra persona diferente a este núcleo Leira pero es que tú lo simplificas y no es así de simple entonces no podemos dar más detalles si no es una amistad tuya sincera sabe bien apegada si puedes ahí está cuando se acaba el podcast yo te explico cuando se acaba el podcast te voy a decir quién es tú la conoces mami la conoce y después si alguien quiere saber le pregunto a mami recuerda que a mami es como el abanico todo lo sopla todo lo sopla a mami mira a mami le paga un snickle y te canta todo ahora sí puedes leer los comentarios que quería la opinión de Lourdes ahora no quiero nada que era la opinión de una persona sabia como Lourdes de el consejo la gente va a pensar la gente va a pensar que esto es planificado como que ah Misael está loco Leir está loco de conseguirle a alguien a Misael bueno estamos deseosos cállate pero cada vez que cada vez que intentamos no ahí está mira que ya hasta aquí me están ofreciendo ¿de verdad? sí te voy a decir Misael se trajo el like para leer todos los comentarios bueno ya le con Ale para lucir un poco ya que Leira aunque ella no lo ejerce como se supone lo ejercí pero bueno atrasar por 5 minutos Misael ¿cuántos sueños tú tienes? 36 ¿y por qué tú no te has casado? esa fue una pregunta tenés que preguntárselo a las mujeres ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! ¿por qué? ¿por qué no sé quién cazar? está poniendo a sudar ya mismo entera ya mismo entera porque él es bien fuerte con las mujeres es que está ¿puedes decir que soy exigente? no todavía no llega yo digo mira si paso si llego a los 40 pues ya es como que mira pues ya que vamos a envertillarla vamos a descubrir que si llega a los 40 lo que caiga lo que caiga ya ahí ya entonces es como que pues mira lo que llegue yo te hago caso lo que llegue lo que llegue si llega a los 40 tú lo vas añando con Marquito ¡Ey! yo no voy a comentar nada porque Marquito está igual ¿por eso? Marquito está peor yo tengo dudas Marquito tiene 40 y pico no Marquito tiene Marquito qué 40 y pico yo creo que Marquito está llegando a los 5 pero si 40 y pico yo no sé exactamente el pico pero un pico alto yo no voy a meter Marquito lo es entonces espero que sea feliz está bien eso nos tiene que ver lo que haremos como quiera cuando yo llegue ahí esos son mis mejores amigos pues nos vamos a convertir en panas por lo que veo para contestar no pero verdad serio para contestarte la pregunta es que está difícil es que eso es otro tema no 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 dale dale sí no no es otro tema me voy a calentar me voy a calentar es que es que no es que yo sea así gente pero pero volvemos yo vengo de una familia conservadora yo soy conservador y pues la la mujer pero si ya tú ves que eso no te da es que al revés pero es el problema pues cambia que no llegue al conservador a lo que llega a otra cosa entonces pues yo digo pues déjame dar la oportunidad porque esta soledad está chévere y entonces pues no no funciona y termino como estoy ahora yo tengo que decir esto ahí va ahí dale dale cállate la boca cállate la boca cállate la boca pero no le ha gustado no no el que no me ha gustado es que pues mira vamos a leer vamos a leer vamos a leer los comentarios vamos a leer los comentarios porque porque se ha guayado se ha guayado se ha guayado ese es otro tema mira hasta lo saqué lo sacó sí pero es nervioso ahora ajá tú querías había unos comentarios que yo tenía puestos para leer este cuando estés listo nos avisas ya lo saqué esto es un poca profesional gente dejen de estar dejen de estarle el que era lo saqué sálveme porque esto ok ok en lo que mi saberse se recupera déjeme decirles algo gente si usted tiene problemas cuando era nervioso cuando uno le pone ese tema eh y suda y todo me puse nervioso porque llegaste tú pero lo está poniendo a sudar y eso a la gente le encanta no sé por qué verlo ahí sudando y todo a la gente en especial le encanta verme a sufrir yo tengo que buscar a sufrir se asustó con televisión en lo que mi saberse recupera déjeme decirles algo gente si usted tiene problemas de filtración en su casa le voy a recomendar a mi amigo Javier de Unique Home Renovation oye Javier con el teléfono 221-4727 Javier nosotros tuvimos un problema en la casa de Corozal siempre lo cuento pero tengo que decirlo porque fue que lo utilizamos y no funcionó tenemos un problema de hongo en el techo en la parte dentro del techo que se ponía un hongo negro y eso era el agua que estaba filtrando y contratamos a unos servicios de sededor de techo fueron y lo hicieron súper bien pero el problema fue que no corrigieron los desagües de la casa y por ende pues se seguían posando el agua en el mismo lugar y teníamos el mismo problema hasta que fue Javier nos corrigió los desagües limpió todo el techo con máquina de presión hizo un trabajo excelente y aplicó el producto de silicón y la verdad es que hasta el sol le habían pasado 3-4 años por ahí más o menos y no hemos tenido problemas también hace trabajos de ay Dios mío ¿cómo se llama esto? mantenimiento de las placas solares si tú tienes en tu casa placas solares y quieres que te le dé mantenimiento de limpieza y demás él también hace ese tipo de trabajo así que llámalo al 2214727 a mi pana Javier de Unique Home Renovation Javier si tú lo llamas tú dices Javier me envió a los días para acá tráteme bien y él lo va a tratar bien ahí está importante también decir que nos pueden escuchar a través de Spotify y a través de Apple Podcast importante si usted tiene que ir al gimnasio póngalo en el celular y se lo ponen en el AirPod y nos va escuchando y ahí tiene este momentito para usted algo más cool algo distinto Misal ya estás ready porque te di bastante tiempo en YouTube pues obviamente ven ven mi gara y ven cuando sudo y cuando me pamo y en Spotify también puede ver el video ah verdad es verdad pues habla de chef este no mira encontré el comentario basado en lo que Leira estaba diciendo y porque a la gente le encanta ponerme a sudar y aquí dice Leira si es cuestión de poner a sudar a Misal le podemos presentar a una chica que conozco esa fue Miriam Bermúdez bueno bueno hemos intentado pero así está han sido unas cuantas fallidas si para la gente ah mira le dieron la razón a Leira en cuestión de que tú no ayudas a Leira cuando está enferma ahí la Gonzaga y Leira tengo el mismo problema con mi marido él se enferma y yo le tengo que hacer todo y por ahí sigue explicando Lules cuando tú te enfermabas tu esposo te cuidaba bueno vamos a empezar mami tienes esposo lo dije pasado tengo noviecito o sea tengo padrastro tienes chavo hace tiempo ahora está llamando mi hermano porque mi hermano él siempre ah ese chande ese es mi sobrino perdón yo empecé a girar ok mi señor está llamando pero lo vamos a llamar ya mismo este qué pasó cuenta tiene chavo exacto padrastro tiene chavo sí tiene un poquito ahí estamos ya me está cayendo bien ya me está cayendo bien mira es que me hace falta un avión fíjate yo me enfermaba y yo creo que digo no sé que yo me cuelde que te cuidaban o no te cuidaban no yo tú misma tú te cuidabas tú me cuidabas y cuando se enfermaban tú los cuidabas y yo los cuidaba por eso es que Ale nunca aprendió es que le hacían las cosas porque Leira enferma le hace todo a él como quiera pero ella se queja aquí en la casa soy yo Aida González que Aida si no me equivoco es la que nos veía en su casa en su televisor Aida es la mamá de la hija de tu amiga de mi compañera de trabajo sí bueno era como que una amiga tuya sí hay mucha gente que sí que está viviendo lo mismo que Leira lamentablemente pero mira tenemos a una epa qué profesional qué profesional nadie pone su celular deja vibrar este es el sobrino pero siga dale déjame decirle que lo voy a llamar para atrás porque si no voy a seguir llamando tenemos tenemos a Lili Aponte que escribió una dos tres cuatro cinco Alex el bebé meón me dijo abanico como esa yo no sé esa no un tan Lili me dijo abanico ah pues Lili sí Lili 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 es alguien como Lili Lili Aponte Lili Aponte un abrazo Lili siempre comenta en todos los videos y se me ha olvidado lo mismo cinco veces pero no pero Chulita 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 porque comenta todos los videos Lili te hemos leído gracias por los comentarios oye ya comentó me dijo cara de papa bueno pues no te mintió ya sabemos ya sabemos que no mienten ya sabemos que no mienten es lo que me gusta a las personas que no mienten vamos Lili gracias por tu sinceridad por tu honestidad en los míos no me gusta pero en los de Misael sí me gusta que sean honestos con Misael que él se lo merece eso y mucho más mira para salir del tema Lourdes algún consejo que le tengas a Misael en la parte amorosa en la parte amorosa en la parte amorosa no sé que tú no lo habías sí bueno pero que es que nosotros hemos intentado realmente pero espérate 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 ok Misael yo quiero que yo quiero que tú me mires a los ojos y tú me digas que yo que no lo hemos intentado eh sí lo han intentado gracias pero es que yo nunca he dicho que no ajá y yo inclusive ni traigo el tema Leila que trae el tema y le encanta me lo es muy incómodo pero dale para entonces comer bizcocho me lo ven vital sí sí ya yo estoy que hasta un zarali hasta un zarali tú vas y vos sí ustedes saben que yo me río yo lo me lo imagino él nadando él está tratando yo estoy tratando de todo eso porque son tres son tres otra uno este debe estar no y Tielsi debe estar ahora mismo y ok eso lo digo también es que él no hace caso no hace caso ay de wey bendición Tielsi no le hemos saludado ya y a Tielito y a Tielito ya estoy suavizando bueno si si estás aquí de aquí a que ya yo mami no le creas ya yo sepa donde va y no le creas sí porque ustedes están esperando de que la comida Tieti para hacer un sí claro que los veo sí porque mami si mami chequea para avisar a los mal de ti ah ok pues yo nunca lo mal de ti yo siempre mami chequea siempre si tú dijiste algo no yo no dije nada yo te quería mucho yo puedo buscarte el cantito no pero dijiste algo yo dije te quiero mucho y te mandé corazoncito eso está en el foc pero antes de que se me olvide Tieti ahí sí nos prometió a través de Misael no pero yo lo pongo como que es ella como de depresión pastelón no era no una lasaña y Tirito pero vamos pero vamos Tirito está pompeado pero vamos que si hace pastelón y lasaña yo no sé lo que sea vamos yo llevo yo llevo y Aleiría a romper la dieta claro llevo una semana rompiendo ah sí esta semana porque como Aleiría no puede estar cocinando tanto voy a esta semana un acontecimiento ajá un acontecimiento y tú sabes cuando tú tienes tú sabes la mujer me voy a tirar me voy a tirar me voy a tirar tú sabes las mujeres despechadas ok ¿qué hace una mujer despechada cuando la dejó el novio y qué hace qué es lo primero que hace para desahogar las penas para desahogar las penas se come un mantecado y se come un mantecado tú no has visto las películas tipo películas tipo películas esta semana los hombres lo que hacen es emborracharse en el caso de Alex Alex se va a comer mantecado yo no bebo yo no bebo yo no bebo literalmente mantecado a cada rato pasé 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 una situación situacionística y le digo a Leira vámonos vámonos para ver en Jerry me serví un waffle cone ahí con doble de esto de Cherry y Cherry García y a rayos terminé terminé colado en el baño pero con gusto no porque como hace tiempo no como nada de esto me caigo mal pero me lo sabore pero o sea es algo de que se come un mantecado cogí un paquete de papas después cogí otra cosa después otra cosa se quito con el mismo se quito con el mismo no es un freno o sea es todo lo que haya todo fue un poco intensa esta semana fue un poco intensa para mi pero buena buena fue una riquísima saludable a las 2 de la mañana parecía un colador yo ahí mira los monos me fondió cositas pero oye ¿quién está tocando trombón? los monos me fondió cositas ahí estaba yo Tacho palpitaba mira voy a buscar mira que hay gente que nos ve comiendo respeten que va mira que yo estaba viéndolo comiendo y ustedes no yo no pero parecía que tenías intermitente y yo así es que nos llegó un email a la terapia ay vamos dilo dale promo dale promo cualquier tema que ustedes quieran que nosotros toquemos aquí que le demos alguna terapia puede ser anónimo como este que llegó que es anónimo nos pueden escribir a la terapia aroba alexdiazad punto com y pues aquí luego discutimos y vemos como lo ayudamos en su terapia ahí está ok anónimo buenas noches buenas noches que ustedes piensan en el caso ya sabemos eso fue de noche eso lo vio de noche que ustedes piensan en el caso de alex y misal como hombres de que ahora los varones se pinten las uñas de colores y con diseños mucho más llamativos en ocasiones que las mismas mujeres ustedes se las pintarían le irá como femina le gustaría o le molestaría que alex se las pinte por ejemplo gracias por los podcast de la terapia y los días son mis preferidos y los días son de mis preferidos podcast dale misal vamos a ganar un saludo volvemos como dije antes yo soy conservador y eso es algo que yo no critico el que lo haga literalmente yo no soy de los que digo ah tú porque a mí si me pintan las uñas de los pies yo no lo haría porque soy conservador y pues no yo encuentro que no hay cosa más buena que tengas uñas pajas así las carras yo las cuido también pero como que a ese nivel sea macho es que todo siempre hay una moda inclusive al principio hubo un tiempo que todo se lo está inclusive la gente urbana que eso es lo que es un poquito irónico porque antes lo urbano era que toma charran ahora es pues todo lo contrario hasta tacos y cosas así pero volvemos el que sea feliz con eso exacto el que le guste pues nice misahel hace videos de música urbana exacto yo trabajo eso es mayormente mi inconveniente y a veces le piden tiene que venir de esos videos y no yo no tengo nada yo soy profesional con mi uniforme el último video que misahel hizo creo que fue unos tacos botas unos tacos botas en la playa porque yo llevo aquí dos tonos las piernas de misahel en ese momento yo usé una media alta y ayer fue un video en la playa este que fue de de los pocos que hago así este sacra fue con un video de 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 pero yo tenía yo tenía este media larga y soy una nusita en las piernas soy una nusita misahel llegó y le dice el rayo te pasa en las piernas y yo también un cantazo cuando cuando él entra yo misahel pero yo no vi el cantazo yo lo que vi fue como que era blanco negro porque negro quemado soy una nusita pero volviendo al tema no yo no no lo haría pero no tampoco es algo que me afecta yo no vería ay dios mío como que si yo creo que hay sus no es como que por ejemplo voy a poner este caso hay un muchacho que se llama este Luis Figueroa él es un salsero muy bueno de hecho él es Mark Anthony es el padrino del musical y todo eso y alguien que le va súper bien que se yo pero y él dice que él se pinta las uñas y es parte de su look artístico cuando tiene que ver con arte hay veces que tiene la carta del perdón en ese sentido porque vamos que es parte del personaje que tú estás vendiendo y tienes que hacer distinto para poder sobresalir visualmente por eso muchos artistas tú ves que usan tacos ahora vamos a poner el ejemplo Bad Bunny cuando pegó antes de que pegara él empezó a usar ropa que se lo vacilaban que los pantalones eran bien cortos y eran como que rompiendo el esquema de lo que era un reggaetonero hasta que pues llamó tanto la atención y gustó tanto que yo creo que fue parte del éxito de él pues cuando tú eres artista yo creo que tienes esa carta normal por ahí es como que si eres chamaquito te la perdono pero hay veces que yo veo a personas más adultas y ahí uno dice como que ¿qué te puede quitar esa manita? lo que pasa es que en personas adultas yo pienso que tú sabes que yo considero una chajería vamos a tirar una chajería los hombres que se hacen la manicura y ya sabe los hombres que se hacen la manicura no va a tirar en el medio no va a tirar en el medio Marquito ¡Ey! lo pensé lo pensé lo pensé tú ves las uñas bien brillosas bien brillosas no, no entonces a mí lo que pues yo le digo entonces se hace la manicura se las pinta clear pero entonces Marquito lo que hace es sacándose los mocos entonces tiene el dedo indice lo tiene no, cual tía no tiene casi esmarte es como que pues eso yo lo veo como que ¿para qué tú te vas a poner? ok ahí va dime madre a tu papá yo le pintaba las uñas es una patería pero era para protección porque era yo considero no lo considero mal se las pintan hasta de negro y no lo considero mal no, por eso no creo que estamos creo que todos de acuerdo lo que es que está mal es más bien moda y yo yo creo que es parte como dice Alex de la identidad de la persona así me gusta y no lo veo mal de que los hombres se la pinten ahora yo pienso pero espérate para terminar mi dierto porque yo no tengo si los tienen color roja chinita es cuando son clear yo hago como que ay, chajería es clear como que porque es como que no, no, yo sea un clear no me las voy a pintar de color pero las tengo más brillosas que el sol le da yo eh, hermano espérate cuando tú eras chiquito también yo te las pintaba a mí mi vida ahí está ahora eso es eso y te las pedí a ver de colores mira no, de mí era un poquito asunto eso explica tantas cosas sí el cambio de bandón repentino de momento yo soy un niño pero decía que como que es parte de la identidad como tú te quieres ver que a mí no me molestaría que Alex se la pintara pero yo sé que no lo voy a hacer y muchos hombres no porque es un trabajo ustedes saben que eso se empieza a cuartear sí, sí, sí ustedes no van a aguantar eso ustedes son muy débiles para eso ey, ey espérate, espérate espérate es que Lira yo lo que creo que está usando la psicología invertida porque nosotros entonces digamos ah, ¿sabes qué? vamos a pintarnos las uñas ella está loca porque yo voy a ir al lado de ella y y que cuentas y ella escogiéndote los colores como que este está muy lindo píntatela eso es lo que ella mira, mira la conocemos una vez a mí se me cuartió no sé cómo lo puedo explicar pero la uña por el mismo medio se partió ajá entonces se partió por el medio y seguía mientras seguía creciendo la uña seguía partiendo era una chavienda y yo me puse pega acrílico nada nada lo resolvía y Lira me dijo vamos a la muchacha de las uñas que te ponga acrílico en tu el dedo y yo pues dale pues fuimos y qué sé yo y yo le dije ponme el dedo como si como si no tuviese nada píntame el dedo no, no, no porque vamos a hablar con propiedad bueno, la uña la uña después de sencillo me puso el acrílico y esa vaina entonces me decía ¿quieres que te eche el martillo? si es mate si brilla no pero te podías hacer un diseñito eso no te quita nada eso fue otra yo creo que está lo cuadro en una de las veces el acrílico que me echó pues me lo resolvió ahora muchas gracias el acrílico que me resolvió tenía como unos brillitos y decía un brillito en los dedos pero ¿y qué te quita el brillito? no es 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 es que me añade pero de tu parte tú si un día te dice Leira quiero inventar voy a pintarme las uñas a mí no me molesta pero te daríamos lo mismo te emocionaría como cacho que cool yo te la he pintado es que no es lo mismo quiere que también te vea la ceja porque a gente se la ceja eso es algo de que como padre si llego allá como padre pues contra yo no le voy a decir a mi nena como que no porque si está jugando después me la quito obviamente pero de esa parte pero las nenas cuando chiquitas a mí a mi hermano me han maquillado me han pintado las uñas es que inclusive exacto si la nena me la pinta y me deja una y yo por algo que ella que le gusta que por por mantenerla contenta yo me quedaría con eso como que si ve que no es que tu hija te pinta las uñas yo sé pero lo que voy es que eso para mí yo no lo veo como que si yo me pinto las uñas no me va a importar lo que la gente piense de mí no es como que ah pues eso me quita mi hombría pero es que el hombre se está arreglando las cejas y durante años antes los rockeros inclusive como que se maquillaban y hacían ciertas cosas bien extremistas que puede ser no sé es que aquí voy a caer un poco pero antes los rockeros hacían en vaina pero no eran no era como que en este lado femenino si no papi porque los rockeros para los ocho se pintaban la cara blanca y todo eso parecían mimos pero habían otros rockeros que pero los hombres que se pintan las uñas no se ven todos femeninos o sea pero lo que pasa es que volvemos porque lo que era la suña que eso es lo más como que irónico porque antes el urbano era de que lo más macho yo tengo una pistola antes se hablaba de matarse o sea antes era como que la vuelta del urbano y ahora es como que yo tengo las uñas más tintas exacto pero es como un tatuaje es arte sí pero volvemos es que en ningún momento creo que llegamos a un punto de estar en desacuerdo con eso exacto yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo pero lo que pasa menos con las uñas de muerquito exacto el problema mío es cuando porque es como que es como que de closet es como que quiere inventar pero no quiere pero ya si está a esa edad si pasó a los 40 pero ahí es lo que voy el que tenga las uñas pintadas no le quita la hombría sí pero lo que alguien dice es que a Marquito sí Alex dice que a Marquito puede cambiar el teórico yo sigo pensando podemos llamar a Marquito y preguntarle qué edad tiene y le enganchamos rápido para que no tenga abril de fe Marquito queda está enganchado y le decimos que están en poca mira quería traer esta terapia porque se está hablando muchísimo de esta mamá que no leí muy bien la noticia pero al parecer la arrestaron o le quitaron los hijos porque ella se fue a trabajar y los dejó solo en la casa mientras trabajaba con la niña de 9 años como quien dice era la que estaba pendiente era la de 9 años y eran dos nenes más eran menos sí menor que no me acuerdo la edad pero sí entonces para el ser un vecino cogió llamó a la policía y pues ahí se formó todo este revolu y como que yo veo esta noticia y cuando yo era pequeña yo me quedaba con mis hermanos sola desde 10, 12 años estoy diciendo cállate entonces mami y tu mamá fuesen compañeras de celda pues para mí cuando yo veo eso es como que mira hay situaciones y nosotros nunca nos pasó nada o sea yo cuidaba éramos en ese momento fuimos hasta 4 y era desde un añito hasta mi edad y yo me quedaba mientras mami a lo mejor se iba en vez de llevarse 5 muchachos para el supermercado que iba a estar todo el día allí pues a lo mejor iba y en 2 horas podías regresar pero tú teniendo ¿cuántos años? yo creo que yo tenía entre 10 a 12 años más o menos yo era como tal la que me quedaba ¿qué tú opinas de eso mami? yo opino que está bien porque hay momentos en que realmente hay que dejarlo solo en lo que tú yo tenía que trabajar así es verdad en Conerico yo tenía que trabajar y con quién se iban a quedar ustedes yo le iba a dejar a algún vecino yo no conocía a nadie pero también cuando estábamos en Conerico aunque teníamos familia pero todo el mundo trabajaba no es como acá que había más break de ah mira este Fanny tenía cierta edad que considera pero mi hermano no tiene cerebro es que lo pones así y dices edad pero ya recuerda que ella tiene problemas ella tiene problemas ¿y cómo Fanny se quedaba con este nene? no entiendo ¿tú le das al permiso a darle? tres sí mi hermana abusaba de mí no tenía problemas te maltrataba Fanny era la que me mandaba y como Eran era bien ahora que Eran está HP pero era bien tranquilo ok Eran era súper porque el que me daba problema era él pero él dice que yo lo maltraté no pero es verdad tú no lo maltraté mi hermana mi hermana mi hermana cuando tú me dejabas solo me daba me daba te daba mira porque bueno pero es algo común porque yo hasta Christopher cuando era más chiquito porque Christopher estaba también en mi familia daban ese permiso si tú eras mayor pues como que pues te donías yo la miraba y decía ahí hubo un día yo creceré pero ella creciste y ella creció y se fue y nunca lograste yo me acuerdo un apartamento de dos pisos yo la miraba bajando la escalera y se la empujo pues la cosa es que cuando llega la policía allí ve que si están solos pero están bien tienen comida no están maltratados si tenían el leash puesto tenían los kennels todo eso bueno dependiendo dependiendo el porqué porque los dejó porque estaba trabajando ella dijo que estaba trabajando en la parte moral yo puedo entender como que yo vi la noticia y yo vi la muchacha hablando y no se ve porque uno puede ver como que según el semblante de una persona como que esa tipo es una irresponsable pero ella no se ve ella literalmente obviamente está en el trabajo entonces es fuerte para una madre soltera si no tiene a nadie que la apoye el papá se perdió o whatever pues que va a hacer tiene que trabajar y entonces si vive de los cupones o no hace nada con su vida pues también la sociedad como que la tilda si no pagas la renta te van a sacar del apartamento pero el problema legal es que son menores entonces la nena puede tener o sea puede tener una madurez inclusive mucho más alta que su edad pero si pasa cualquier tragedia porque no se puede responsabilizar a la nena si pasa algo uno de esos nenes tú sabes que son los nenes hacen loqueras y pueden jugar con cosas que no deben jugar pasa una tragedia se quema la casa pasa algo la parte legal pues hay que respetar o sea yo me compadezco con la con la con la madre porque está fuerte pero lamentablemente si si no podemos como quien dice perdonar la ella y a otra que fue una irresponsable de verla es como que si dejamos pasar una no importa la circunstancia pues tendríamos que dejar pasar a la otra es como que cuando alguien roba por robar o roba porque tiene hambre lamentablemente legalmente las dos cosas son lo mismo so a ti te dejaban solo cuando chiquitos nunca te dejaron solo pero si esto era un Tasmania si es que era titielsi por favor queremos tu comentario titielsi mi situación era diferente porque yo fui criado por mis abuelos pues ellos están retirados ya son mi infancia completa como que ellos estuvieron dios sabe lo que hace yo de verdad fui bien bendecido yo lo admito como que yo yo por eso soy si los que no fueron bendecidos fueron ellos exacto es como que al día de mi mamá ellos miran a decir y dicen que he hecho yo para que voy no para que por que por que pero en mi caso yo mira tuve que me acuerdo de mami cuando mami a veces dice mandame mami mami hay otro tema también que está cool que eso que es con ese punto de ser padre pero en mi caso pues yo lo admito fui bendecido y en mi familia mi círculo de tíos pues siempre estaban y eso es algo que no todo el mundo a mí como yo lo viví para mí era normal cuando yo no lo veo obviamente ya mi madurez yo entiendo que la vida no es así como que es mucho más el que no esté la gente a que estén que debería ser al revés pero pues pero por eso en ese caso se me hace se me hace fuerte obviamente no la juzgo para nada como que la parte de perdón de decir que es una irresponsable para nada pero que opción ella no tiene ninguna opción o sea no hay algo que ella pueda hacer yo creo que está complicado tampoco estamos en sus zapatos para saber si de verdad tiene opción porque a lo mejor tú puedes decir no tiene opción pero tú no estás ahí para saber si genuinamente ella tiene alguna opción o algo por ejemplo en el caso de mami mami sí nos dejó varias veces bastantes veces solo no pero mami nos dejaba solos cuando no había nadie cuando era como que mi tía mi tía trabajaba mi tío también que eran los que vivían en Estados Unidos en un momento dado mi abuela se fue a vivir a Estados Unidos y quien nos cuidaba era mi abuela pero mi abuela también tenía sus citas sus cosas cuando mi abuela estaba disponible mi abuela era la que nos cuidaba que era peor porque abuela era chato mami abuela era con el mazo dando chacho y lo único bueno de abuela era que abuela lo único bueno era que abuela camila lento entonces subía las escaleras y se escuchaba mira si le hacían le hacían mal entonces daba un brequecito para recoger para guardar para guardar porque si no no se dañaba pero lo hacía solamente cuando cuando no tenía otra opción por ese lado yo puedo entender que la ley debe ser cuadrada pero a la misma vez debe ser flexible con aquellos que necesiten que sea flexible no creo que la ley para que la ley se ajusta no se pueda aplicar igual en todos los casos lo que pasa que también hay otra parte que no se creo que se debe hablar y es que en ese caso a lo mejor no en ese caso la mamá era flexible y no no era mano dura con la responsabilidad de la nena pero yo sé de casos donde los papás los dejaban como que tú vas a cuidar a tus hermanitos y la nena tenía 11 12 años y era como que los regañaban a un nivel le ponían esa presión y esa responsabilidad siendo un niño que no le toca y eso crea traumas y eso crea como quien dice este problema emocional hay casos y hay casos como los que después se creen que son los papás de los hermanos exacto mi hermana mi hermana no eso tú con tu hermano tú no repartías fuerte tú no repartías fuerte yo creo que no todavía 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 mi hermano se fue tan bien yo sé yo sé sangano que están mintiendo mira como te laje de vira para atrás ahí está estoy diciendo que Alex se cree en el país de Irán y dime que no es cierto este hay momentos en que he tenido mami mami sabe cuando apretar el botón ojo mami en este momento me llama Alex necesitamos tu ayuda por favor por favor llama a tu hermano entonces tengo que estar haciendo la función de padre hermano 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 mayor no tengo el teléfono de tu papito si lo tuviera yo lo llamaba a él pero voy a explicar por qué mami no tiene el teléfono de papi es una es una bendición hay dos personas que en este mundo no se pueden ver es que él me tiene miedo lo ve esto me suena Lupi eso mismo eso mismo eso mismo muchacho eso es aceite y agua no pero he tenido que atender a veces a mi hermano como que desde el lado de hecho hasta yo he tenido que bregar conmigo desde chiquito porque desde que mi papá se fue de casa digamos que sin querer no fue como que tú tienes que ser el cargo de tu hermano pero sin querer yo asumí ese papel de protector de que con mi hermano yo tenía que cuidar por él yo buscaba yo me acuerdo que hasta y tu hermana ese chavo o sea era tu hermano solamente con quien tenía que pues es que mi hermana me lo defendía a él mi hermana la hermana vete pa' la mierda que el día que te metieron el puño quien sacó la cara por ti ahí está la única vez la única vez que mi hermana se acabó no usualmente va a ser honesto usualmente era como que en cadena mi hermana siempre me sobreprotegía a mí pero ya no a veces decía con calma entonces yo con mi hermano y yo con mi hermano pero he tenido que trabajar a lo largo de los años esa y la irá me ha ayudado en volver a recuperar porque hay veces que que lo hago inconsciente que ahora mismo mi hermano a veces hace unas barras basadas y tú me ves a mí que agarro el teléfono y le hablo como si fuera mi hijo es como que hey que te pasa tú no ves que y de hecho hasta en un momento ha pasado que me ha dicho tú sabes que tú eres mi hermano que tú no eres mi pai me ha bajado con él imagínate cuán intenso yo soy pero si tú supieras cómo te escucha por eso yo sé yo sé que sí ya le está acostumbrado a eso a que pero no estás cual pero estás tú lo tengo que trabajar porque porque yo soy el hermano yo no soy yo no soy el papá el papá pero ese es el cómplice no pero es que yo considero que en ese caso verdad no voy a hablar porque no conozco la situación completa pero yo yo considero si fuese así si yo fuese tu hermano yo prefiero tener alguien así que por lo menos me cree líneas y me me como que es que él lo dice me alinee es que él lo dice porque eso es lo que hace que las personas puedan lograr ser personas de bien o sea cuando no hay nadie que ellos mismos lo dicen bueno si yo hubiese tenido alguien que me guíe pues eso es preferible es tener un balance hay veces que no es cruzar líneas porque hay momentos en que él mismo lo dice el otro día me llamo y me dice vale me quiero comprar un iPhone nuevo y yo digo y el iPhone que tú tienes no te funciona no te funciona el iPhone que tienes si 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 este está nuevo te lo llevo un par de meses y todo eso ajá y tú no tienes que pagar la multa que debe de que sabes y me si si pero uy pero este iPhone nuevo vale el iPhone nuevo entonces a mi eso me crea porque es tipo que un hijo te lo diga es como que si te crea un estrés pero es por bien porque tú lo quieres ver bien exacto exacto pero a mi me trabaja me trabaja de que después lo llamo no lo compraste verdad pero es porque tú por ejemplo de tu parte es que tú anhelabas mantener más la relación del hermano y por eso que a veces o te gusta la relación que tienes si si no yo viví super con mi hermano nos llamamos super bien y todo pero si es que yo he tenido que trabajar lo que pasa es que al final no es el papá exacto entonces a lo mejor él como que se preocupa bien brutal no haga esto yo no quiero y si fuese Girelli te obligo a que no lo hagas pero en el caso no puede yo admito que yo soy muy ¿cómo se puede decir? no es regañón o una palabra dominante dominante cuando es a la parte de ser padre mi rol como papá me lo tomo muy en serio si tu instinto paternal es bien es bien dominante por eso a veces Girelli dice yo como padre soy bien dominante y lo admito lo soy pues con mi hermano es igual y es como que cuando sucede algo que esto y tengo que quizá llamarle la atención asumo el papel porque no lo hago como que por chavales es como que automático bien ven acá es como que ¿qué te pasa? en vez de decir está tiqui esto mira quizá como un hermano debería reaccionar pues yo reacciono de esa manera con mi hermano pero es porque desde chiquito ahora mismo Irán y yo dormíamos en el mismo cuarto es como que Irán y yo tenemos una relación de casi padre e hijo pero era porque estábamos todo el tiempo juntos es como no hagas eso te van a dar cuando chiquito cuando fuimos creciendo es como que no lo hagas loco me lo vas a romper entonces era como que si tenía que repartir fuete era yo con él chica a mi no supiera este ¿sabes? si porque ese es en el lindo de mami no puedo darle ah el favorito ah chacho muchacha ese es el favorito ese no le puedo tocar ni no diga no puedo diga pero lo que ya me tengo que decir pues si pues porque voy a hacer es como mami mami dice no pero mami yo soy el favorito aquí voy no habla con papi pero el único que se parece a papi es él vale ya 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 oye pero da tiempo para el otro tema que casi casi cae con no no y de hecho no sé ya si no como hay porque si no ya 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 no quiero entonces pegar esa carne ajá dale 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 tira tira es que me salió estaba viendo tiktok y me salió de un influencer que pues ella estaba casada y si tú no tienes oye pero la gente no está viendo esto la gente no está viendo esto oye pero concentra tú nunca haces tú nunca haces ahora me tienes que explicar porque la gente tiene que entender qué pasó o que mi sal está hablando y yo tengo aquí cuánto tiempo llevamos y digo en mi mente contra porque cuánto tiempo habrá en el timer de Leira pues miro así para atrás y verifico el timer que Leira tiene y te digo ah que cool y mi salí como qué pasa pues porque le está hablando y tú también no va atrás pero y cuántas veces yo estoy hablando y le está llamo el timer real es el que está en la consola yo estaba explicando eso y Leira contestó una llamada yo me fui del tema mira te controla pero no hablo ramos pero vega tú lo que estás pendiente que yo hubiese dado el timer estuviese bien no me puso una duda mami tú viste lo que yo tengo que pasar aquí San Diabra es lo que eres ahí está para que no te de esto dale anyway rápido ajá misael entonces un influencer que está a casa te estoy mirando los ojos muy penetrante tranquilo no es necesario y ella dijo ok porque parece que ella no se quería divorciar pero ok nos vamos a divorciar pues toma le entregó el hijo le dio la custodia entonces ella a él ella a él inteligente ella y yo digo como que súper inteligente cuál es su opinión no y eso es buena ahí va y eso es una buena pregunta para ti porque yo digo socialmente lo aceptable es que ok si se divorcian pues la madre se queda con los hijos que volvemos hay ciertas cosas biológicas que convienen este en que la mamá pero hay casos hay casos y hay casos exacto hay casos pero volvemos yo no encuentro mal que tú le des la antes yo podía ser un poquito más como que ya che como que así de la nada te entrego mi hijo porque cuando unas parejas se divorcian automáticamente ya ni siquiera tú tienes que pelear los hijos van prácticamente donde la mamá yo lo siento un poquito más como un rechazo porque la mamá literal es la que dice no yo no lo quiero yo lo veo porque esto sucede también con los papás hay veces que quizá a lo mejor la ley automáticamente se lo da la mamá pero el papá dice o el papá se aleja o se va es exactamente lo mismo quizá a lo mejor no lo dijo no lo verbalizó no dijo como que vete tú para allá pero hay papás que también deciden cortar ese lazo y es la misma para mí no está bien no está bien de ninguno de los dos exacto de ninguno de los dos a lo que voy porque le dice está bien que se queden con él o con ella pero el que tú digas yo renuncio a él ahí no es para mí pero de la madre tú dices de cualquiera de los dos por eso porque volvemos automáticamente muchas veces se ve que es como un rechazo del padre que vamos no pero ahí voy es que hay padres que te voy a poner el caso de un tío mío se llama Axel se llama Kalin le dicen Kalin el seguro social también 501 es mi tío y él se divorció de su esposa pero siempre ha estado pendiente a sus hijos pero de que de que en todo momento ese macho ha estado ahí con ellos a sus hijos y a los que no son sus hijos mira en mi familia nosotros le decimos el papá también porque mi papá es mi papá ¿verdad? y todo cool pero él siempre sabes como que es alguien que siempre está y te llama te voy a decir algo mi tío me llama más que mi papá al sol de hoy mi tío me llama más que mi papá ¿qué hace? ¿dónde está? oye está pasando porque es alguien que se preocupa mucho por los sobrinos y de hecho todos los sobrinos siempre lo decimos todos están todos nuestros tíos lo queremos todos pero tío Kalin es tío Kalin ese es el el ¿verdad? el caso y aparte ahora bien hay padres como él que se dedican a sus hijos y él se divorció y los hijos los tenía la esposa pero él estaba todo el tiempo full con sus hijos y hay padres que son lo contrario que cuando se divorcian se alejan de los hijos ahí es donde está madre no y yo estoy yo estoy de acuerdo al igual que las madres pero el problema es que hay muchos casos que yo he visto o sea que cercanos a mí donde la mamá le hace la situación difícil para ellos interactuar con los hijos entonces automáticamente es más fácil este yo estoy hablando de esto pero porque ya dije el nombre pero que la mamá no se la puso fácil tampoco o sea no te creas por eso te dije no los dejé ir con su papá porque yo estaba en Cornérico y yo decía si en las vacaciones junio y julio Dios mío sin ellos ellos para mí eran todos entonces al yo estar sola quedarme sola en un apartamento mandárselos para Puerto Rico yo no si nosotros es más nosotros esto digo y los ¿lo se le hacían difícil que se comunicaran? no la comunicación la tenían siempre como que lo único que cuando se comunicaban con él pues yo seguía hablando yo te creo voy a tirar voy a tirar voy a tirar pero era principio yo no iba a incluirte al perro yo quería profeo eso fue solamente el principio a la mitad y después al final pero oye más nada papi 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 llamaba papi llamaba ¿quién es eso? y yo tenía el teléfono así al lado con papi y mami acá en el otro lado y papi me decía este qué sé yo papi me decía este ¿y qué? ¿cómo están? y mami tiene que estar bien 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 sí a principio sí a principio y esta es la palabra mágica la pensión ¿para cuándo? la pensión ¿para cuándo? nunca me la pago no, nunca la pago por eso es que no tiene el número por eso el número no pero volviendo al tema volviendo al tema es que eso es difícil yo estoy de acuerdo con lo contigo y yo lo veo mal de las dos partes pero es que yo siento que te choca más porque es una mujer sí porque la ley la ley te la está poniendo ahí fácil y es como que biológicamente vamos a suponer si el nene como en el caso de los famosos que la tipa quería ser la tía y todo este revolucionario que vamos a suponer tenía uno o dos años biológicamente conviene más que la mamá esté con el bebé porque hay unos temas que son más intensos que es sobre la biología ya si tiene el nene 5, 6, 7 años pues los dos pueden hacer el mismo rol pero como para muchos hombres es difícil realmente tener tener una relación con con los hijos por esa por ese primer año de separación porque para hay muchos casos que es el hombre que decide separarse la mujer utiliza el nene para castigar y lo cual eso yo lo encuentro malísimo no estoy hablando de ti no estoy hablando de ti pero este pero no sé es como que siento no la voy a no la estoy juzgando per se porque no conozco la situación pero como ella lo describe es más como una venganza también y es como que ah sí te vas a divorciar por tomar nene yo no voy a tener responsabilidades yo soy libre y yo digo como que contra eso como que pero es que bueno ella tiene papilla yo no yo no me veo jamás ni tan siquiera con una custodia compartida o sea este esto de yo separar de estar separada de mi yo no yo que la partidía no yo pudiera en depresión ahí a él no 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 bueno si nos separamos yo creo que no me va a importar si está solo ya no pasaría porque la nena es tan grande pero yo no pudiera estar o sea yo si pudiera de que de que la busque de que puede buscarla todos los días pero que ellas regresen a mí y este se me haría bien difícil y sé que ahora se está trabajando hay muchos casos de custodia compartida ya creo que es automático prácticamente a menos que hay un caso de que no tenga como que mucho tiempo exacto no tenga tiempo o no esté calificado para cuidar los niños pero es duro verdad digo como madre como que tú un mes sin tus hijos a lo mejor en el caso de ella ya lo ve como una bendición como que es lo mismo lo que estamos hablando ahorita es que hay distintos tipos de padres y de madres vamos a suponer que Dios no lo quiera yo me tenga que separar de Leira en algún momento dado y esa bendición llega a mí oye vamos yo sé como Leira es como madre y yo creo que hasta las nenas están en mejor cuidado si están con ellas full a que si están si compara si me comparo con Leira es como que wow ella me lleva a la clásica milla eso que yo leo por mi parte buscar la forma de cómo ser un buen padre estando ahí para ellas pero que ella sea la que esté a cargo es que la dinámica también es diferente porque en el caso de ustedes dos vamos a suponer no estoy diciendo que tú no puedas trabajar pero si Ale estaría o sea él tendría si esto algo es una comunicación entre nosotros un acuerdo entre nosotros que hace poco pasó con el actor de Thor Chris Hemsworth y la esposa en donde ella está diciendo de que ella se sacrificó su carrera por quedarse con sus hijos y que fue su decisión y que es feliz con su decisión y la gente la está criticando como que tú no debes hacer eso porque él podía hacerlo también pero fue decisión de ella y ella estuvo feliz con su decisión es que mira en ese caso no es por decir que ella no podía ser como quien dice exitosa pero él fue un en esa relación él fue el que cogió el boom más grande eso porque tú sacrificas el boom de él que él es el que puede traer dinero tú te quedas tranquila en tu casa con los hijos porque entiendes como que la gente quiere que aunque no convenga que tú lo hagas por llevar este mensaje tienes que hacerlo porque si yo pienso que debe ser como más una comunicación entre ponerse de acuerdo si lo mejor es la custodia compartida que para mí es como que van a estar una semana aquí y luego allá eso es reguero de bultos y cosas como que no es tengo amistad no 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 hay veces que yo me pongo en el en los zapatos de los hijos y es bien inestable porque tienes que estar exacto estos niños a veces tienen que estar tres días allá tres días acá y es como que oye digo yo no sé pero a lo mejor en sus mentes tendrán un lugar o sea como que ellos se sientan a lo mejor que no tienen hogar hay una costumbre en un lado pero te estoy hablando desde desde afuera desde el desconocimiento pero en mi caso se sentirá como que dueño de su cuarto por ejemplo, como que no, este es mi cuarto y mi cuarto full, pero no es que es un cuarto, pero es que solamente 3 días a la semana por los otros 3 días es que es una situación tan complicada porque tú como padre también es justo que siendo hombre y tú tienes el tiempo y tú quieres tener tu hijo tan bien, como que pues lo justo es compartido, como que es algo donde... Yo no te voy a compartir a nadie No, no, pero yo no... Max, ¿qué harían con Max? Max tampoco lo comparto Max igual no lo quiere ¿Qué fue lo que dijo la muchacha? ¿Qué fue lo que dijo la muchacha? Para escribirlo igualito Mira, Max, los otros días Alex lo soltó, veníamos del carro, entonces yo le digo voy al buzón, llévatelo y Alex lo llamaba y Max al lado mío sentado y Alex vente y Max nada, nunca se fue con él yo tuve que agarrarlo otra vez o sea, Max escoge Exacto Leira, Leira, le digo ay, qué lindo y yo en mi mente ay, qué bueno que se quedó allá Yo no quería llevarlo Le dije, ok, te llame por trepecera no viniste, me voy me fui bueno No te comparto a las nenas ni te comparto a Max Ok Bueno, ya sabemos Mami, ¿qué fue lo que opinó sobre el tema? Mami dice, ¿y qué tema? Es un checado De la custodia De la custodia O sea, Mami No te arrepientes Yo me quedé me sacrifiqué mi vida Sí, sí Yo dejé mi pellejo Y el pellejo quejándose por las miserables pelitas que tú le das Con unas pelitas La pregunta es la siguiente La pregunta es Si tuvieses una segunda vida Exacto Una oportunidad Una segunda vida ¿Qué hubieses hecho? Alex Díaz Yo te dejaba los tres mil cantos para que su piel no quiera gozar Tú le pagabas pensión Yo prefería pagar pensión No, Lurle No, Lurle Se los dejaba y no le pagas pensión Aunque no te pagó Hoy no te pagó Lo mismo, ¿verdad? Para que sienta Para que sienta Para que sienta también lo que es Sufre ahora Sufre ahora tú Dale Gente, gracias por habernos dejado molestarles este ratito Espérate Ay, espérate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, papi tienes ese ese lunarcito tan bello ahí Y mira Y me puse aquí para que lo vieran Me lo sonrojó Ya tú ves A los 36 años Ya es lo que caiga Ya es lo que caiga Te queríamos decir a Alejandro El padrastro Que lleva tiempo y tiene dinero Estaba esperando este preciso momento La parte La parte de que tenía dinero me cogiste sangre Ella dijo Un poquito Un poquito Un poquito Gracias por escucharnos hoy Recuerden gente que nos pueden seguir también en Spotify y en Apple Podcast como La Terapia Ahí nos consiguen como La Terapia Buscan La Terapia y ahí nos van a poder escuchar Subimos Podcast los martes y los jueves Importante Los martes subimos con los días que es con la nena y los jueves subimos La Terapia que es con Misael Y el martes voy a estar aquí otra vez Ahí está Mami va a estar unos días por acá Y comente que Leira dijo que ahora de hoy en adelante va a pegarle a comentar y va a leer los Yo le comenté creo que fue a Lili Yo le voy a buscar el comentario Como dijo ese nombre Como dijo ese nombre Puede seguir a Leira como Leira Albert A Misael como Misael Millán 88 en Instagram Mami ¿Cuál es tu Instagram? Luli R. Colón Luli R. Colón Es que mami he tenido una vida Ay cuando me guste ese lunes Mami he tenido 90 cuentas Y le han hackeado como 10 En Facebook me dio una solicitud Una vez Mami de momento mami me envía un link porno Y yo madre esta confianza no la tengo pero está pero está como que mami que está Y mami me llama Ale me hackearon la cuenta y está enviando se la habían metido en la cuenta mami le dijeron que le enviaron un link del Papa Francisco y le hackearon la cuenta Anyway nos vemos el que viene yo los bendiga mucho esto ha sido todo de hoy en el podcast de La Terapia La Teparia Ellos son Alex Díaz Leira Alba y Misael Millan en La Terapia El Podcast